Ya tenemos prácticamente todo organizado, nos están faltando nomás las cosas que llegan mañana a mañana de Rosario, de Carlos Pellegrini, y hoy que nos están multimando todo lo que tenemos para mañana. Vienen muchos productos de afuera, ¿no? Sí, 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 tenemos gente que trae cosas de Esperanza, de San Jerónimo, de Carlos Pellegrini, de Rosario, que realmente llegan el sábado a la mañana. Y en cuanto a la variedad de productos, como siempre, ¿hay para elegir? Exactamente, vamos desde 10 metros de vercas para todo el frente de una casa, chapas, puertas, ventanas, roperos, placares, televisores, vajillas, antigüedades en cristal, realmente siempre como todo, muy muy bien, tenemos cantidad de ventiladores que se venden con garantía que funcionen perfectamente. Claro, bueno, eso es importante, lo destacamos siempre esto de la garantía, ¿no? Porque por ahí la gente detiene sus dudas al comprar y bueno, esto da un poco de tranquilidad el hecho de saber de que si el producto no va, se puede devolver. Exactamente, tienen una semana de plazo para probar los ventiladores, si tienen el mínimo inconveniente que tienen, me dicen, mira Ariel, no me convence, en el momento le demos el dinero, se los vendemos todos con garantía. En cuanto a la variedad de productos, ¿hay algo de lo que tengas más cantidad, que llame más la atención? ¿Qué es lo que más busca la gente últimamente en los remates? No, no, se mete ahí público para todo, están los que buscan los muebles, están los que buscan aberturas, están los que buscan alguna antigüedad, están las gente que viene por cristalería, saben que acá en San Carlos hay mucha cristalería, entonces hay mucha gente que viene de Rosario, de Paraná, únicamente por el cristal, tenemos público para todo, gente para todo. ¿Va a haber servicio de buffet mañana? Sí, sí, está el servicio de buffet del Tencerro, realmente con las tradicionales empanadas, realmente para ahí la pueden venir a buscar al mediodía si les interesa, no hace falta que venden al remate, se tienen las empanadas y se las llevan. Y si llueve no suspende el remate, el remate se hace igual, por más que esté lloviendo, tenemos todo adentro del salón y todo bajo el tingado, estamos todo adentro, así que si llueve lo hacemos igual al remate. Bueno, importante destacar, no importa el tiempo, si lluvia se realiza igual y es con la entrada libre y gratuita. Exactamente, no hay obligación de comprar nada, pueden venir, pueden traerse el mate, pueden venir con los chicos, no hay problema. ¿A partir de qué hora, Ariel? Vamos, comienza a partir de las 9 de la mañana, seguramente hasta la hora 16, aproximadamente de corrido, vamos a estar rematando.